No, para mí el sabor del café tiene que ser intenso, más fuerte, ¿tú sabes? No, mano, tiene que ser más suave, para que puedas apreciar los matices y la sutileza. No, más intenso. No, suave. Intenso. Más suave. ¿Tú tienes un buen gusto? Tú también. Hay cosas en las que podremos no estar de acuerdo, excepto en el sabor refinado, balanceado y alegre de Café Santo Domingo. Desde 1945, Café Santo Domingo, la alegría de vivir en cada taza.